Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marita era aguerrido, y temido del gobierno Música Los rurales le temían, como si fuera veneno Música Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Música Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Y ahí le va para todos los compas de la Sierra de Chichila Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la currida Música Ya no llores madrecita, que me estás atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Y llegamos de nuevo, Beto y sus tremendos Fueron un suco guerrero, verdad de Dios que sí compita Música Y suena la tambora, ¡eh! Música Y como que nos vamos para el rancho de Pedregal Del ingeniero Pedro Malván Música Claro que sí saludamos a los grandes amigos ganaderos Música De toda esa bonita región de Guerrero Música Para el rancho el doradito Música De mi compa, rey abarca Música Música Para el rancho los leos y sus angelitos negros Música Música Para el rancho los leos y sus angelitos negros Música 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 Al rancho la carbonera Música Y también mandamos saludos para mi compa, Maciel y su rancho el recodo Música Y también para el rancho el mirador de allá de las coloradas, ¡puro San Miguel de las Palmas! Música Y sin olvidar a la asociación de charros el huizache Música Y para todos mis copas de allá de Muchico también Música Para el rancho los Orihuela Música Y como que nos vamos al toro de once Música Con toda mi gente de Muchico Música Vamos A la Plaza Monumental Trinidad Turiza Música Porque la fiesta va a empezar Música Y chútenle al descalito compita Música Música Y ahora es cuando Música Música Y para mi compa el licenciado Héctor Vicario Música Y su rancho Música Y su rancho Aguasarca Música Y puro Chaucingo, verdad de Dios que sí Música Para el rancho Altecorral de mi compa Jaime Mendoza Música Y que se vea bonito la tambora Música Cuando yo muera Música Música Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi toma Dos botellas de mezcal Música Porque se quiere morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Porque te busco y no estas Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Cuando me muera chiquita Solo ponme dos botellas de mezcal Mamacita Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Música Y me pongo a platicar Música Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo Música De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estas Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del celofago Decido Y para toda mi raza de guerrero Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito De andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que Me muera No tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mi Solo la joven que adoro Se compadece De mi Me molesta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Dulce no sé De quien como tu Que le iluminas con tu luna Desde que estaba en la cuna Y ahora soy yo Quien le da besos pequeños Pero con todo su amor Ella Ella Es tan linda Es tan linda y es tan bella Que bastó una mirada Para que me enamorara Ella Con su tierna cara de ángel Me atrapó Y no quiero ya salirme De su hermoso corazón Eres tú Eres tú Mi dulce corazón Eres tú Mi amor Eres tú Mi dulce corazón Eres tú Mi amor Cielo Envíale mi mensaje A ella que diario te ve Dile cuanto la quiero Te muestra Y celo con luceros Pide que te diga Lo mucho que tú le reflejas Que no es más que mi alma enamorada Ella Es tan linda y es tan bella Que bastó una mirada Para que me enamorara Ella Con su tierna cara de ángel Me atrapó Y no quiero ya salirme De su hermoso corazón Eres tú Mi dulce corazón Eres tú Mi amor Eres tú Mi dulce corazón Eres tú Eres tú Mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Quisiera Abrazarte Y mirarte Y mirarte A los ojos Quisiera Unos momentos Para estar A tu lado Cada noche Sueño contigo Un amor Que no he tenido Me lleno De tristeza Por no ser Correspondido Solo esta vez Yo te daré Una vez más Mi cariño Y buscaré Dentro de ti Para encontrar Tu alma En tu ser Amor mío Quisiera Solo poder estar conmigo chiquita Quisiera Unos minutos Pa' demostrarte Cuanto te amo Y lloro A cada instante De pensar Y que de rogarte Pienso en ti A cada día Estar en tus brazos Toda la vida Y por siempre En mis sueños Soñaré Que eres mía Solo esta vez Yo te daré Una vez más Mi cariño Y buscaré Dentro de ti Para encontrar Tu alma En tu ser Amor mío Música 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 Yo quise darte Todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Música Una obsesión Una obsesión inmensa Por hacerte mía Música Una voz en mi pecho Que no me mentía Música Pero las cosas buenas Siempre cuestan Siempre cuestan tanto Música Por demás lucharé Contra todo Tu encanto Música Y yo arriesgué Contigo hasta la última gota Música El llanto que hoy refleja Deja mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Música A quien le darás Música Todo lo que no me diste a mi Quien llorará por ti Como yo Algún día Música Música Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Música Por demás lucharé Contra todo Tu encanto Música Y yo arriesgué Contigo hasta la última gota Música El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Música Sabiendo que no pude lograr Música Y en tu alma motivar Música El amor Que yo por ti sentía Música A quien le darás Música Todo lo que no me diste a mi Música Música Todo lo que no me diste a mi Música Quien llorará por ti Como yo Música Algún día Música 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 de tierra, con una cruz bien clamada, de que sirve ser un santo, si a todos y todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar, y recuerden que la vida, solamente una vez la tenemos, y un saludo para mi compa Zamora, la vida que vivo yo, no mas la tengo prestada, el día que me la quiten, no voy a llevarme nada, no mas un montón de tierra, con una cruz bien clamada, de que sirve ser un santo, si a todos y todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Una vez que fui al santo, yo me encontré con un amigo, y desde el primer momento, me aventó este besito, tanto me lo cantaba, y tanto lo repetía, que se me pegó el besito, que el 30 mano chillia, Chilito piquen cuñao 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 Y perdón a la gente de San Vicente, Palapa O los singos, pues con flag Las Malac, Tepecua Iguala Y ahora de este lado Para toda la gente de Huizuco Y nos vamos Un, dos, tres, cuatro Y seguimos con la gente de Quetzalámba Chaucingo, Teocalcingo Y ahora del otro lado Paso Morelos San Miguel Pusanclan Atenaimo Y Comana Para toda la gente de Sacango también Y ahora del otro lado también Tequicuilco Julián Y San Francisco Continuamos Para todos los bailadores Un, dos, tres, cuatro Sí, 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 sí Muévelo, 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 muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Así ¿Y qué dijeron? Se acabó, se acabó y se acabó No, no lo veo Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito tu piscito, volértela a poner Quítate la media que te la quiero ver Qué bonita tu piernita, volértela a poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito cuerpecito, volértela a poner Qué bonito cuerpecito, volértela a poner Quítate el brasier que te los quiero ver Qué bonitos tus pechitos, volértela a poner Quítate la zanga que te la quiero ver Qué bonito, ah, volértela a poner Qué bonito, ah, volértela a poner Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito tu piscito, volértela a poner Qué bonito tu piscito, volértela a poner Quítate la media que te la quiero ver Qué bonita tu piernita, volértela a poner Qué bonita tu piernita, volértela a poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito cuerpecito, volértela a poner Qué bonito cuerpecito, volértela a poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonita el vestido que te lo quiero ver Qué bonita tu piscito, volértela a poner Qué bonita tu piscito, volértela a poner Quítate la zanga que te la quiero ver Quítate la zanga que te la quiero ver Qué bonito, ah, vuélvetela a poner Qué bonito, ah, vuélvetela a poner Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito, tú besito, vuélvetela a poner Qué bonito, tú besito, vuélvetela a poner Quítate la media que te la quiero ver Quítate la media que te la quiero ver Que bonita tu piernita donde te la poner Quítate el vestido que te lo quiero ver Que bonita tu cuerpecito donde te la poner Quítate el brasier que te los quiero ver Que bonita tu cuerpecito donde te la poner Quítate la tanga que te la quiero ver Que bonita tu cuerpecito donde te la poner Que bonita tu cuerpecito donde te la poner Me entregaste todo tu cariño, depositaste toda tu fe Me enseñaste a amar como un niño, y te fuiste para no volver Me entregaste todo tu cariño, depositaste toda tu fe Me enseñaste a amar como un niño, pero te fuiste para no volver Sigo recordando todos tus besos, tus caricias me queman la piel El cielo alcanzamos juntos, pero te fuiste para no volver Esta vez estoy llorando, esta vez me tocó perder Esta vez me partiste el alma, me estoy muriendo sin tu querer Esta vez estoy llorando, esta vez me tocó perder Esta vez me partiste el alma, me estoy muriendo sin tu querer Y te fuiste para no volver chiquita Los días pasan muy lentos, las noches son un tormento Y a la luna le estoy diciendo, que te fuiste para no volver Aunque pasen años y horas enteras, seguiré pensando solo en tu amor Porque me dejaste amor con fronteras, y te fuiste para no volver Esta vez me partiste el alma, me estoy muriendo sin tu querer Esta vez me partiste el alma, me estoy muriendo sin tu querer Tómame o déjame, pero no me pides que te crea más Cuando llegues tarde a casa, no tienes por qué inventar Si tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, y si estoy dormido déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Que tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque no me ves llorar Te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada de mi mirada Tómame o déjame, y si vuelves estoy contigo la verdad Trae erguida la mirada de contigo a mi rival Es mejor entonces si podré llorar Tú me admires porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Tú me sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada de mi mirada Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegues tarde a casa, no tienes por qué inventar Si tu ropa huele a leña de otro hogar Tú me dirás porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada de mi mirada Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío El ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Cuenta lo triste que está Los potreros están sin ganado Y ya no hay palomas Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Lo triste que está Y la laguna se secó La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio Pero también se cayó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Si vieras Si vieras que solas ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Restarás tus ojos Y ya no hay palomas Y ya no hay palomas Y ya no hay palomas Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Un ritmo Y son Y baile Para toda la gente del estado de Guerrero Morelos Y Chacán Y para todo México Y la Unión Americana Y la Unión Americana Y una apretadita debes bailar Con tu sonrisita y ese mirar Con esas manitas que van para atrás Y tus caderitas debes soltar Ayer, ayer baile contigo Miré que yo, que yo había sido Tu primer novio que habías tenido Con suerte que yo había querido Ay, chiquita, vamos a las nueve Música Música Esa sonrisita y ese mirar Me dio la unión Me dio una forma de cautivar Y tus caderitas debes estar Bien apretadita así sin nublar Ayer, ayer baile contigo Miré que yo, que yo había sido Tu primer novio que habías tenido Fue suerte que yo había querido Música 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 Esa sonrisita y ese mirar Te vieron la forma de cautivar Y tus caderitas debes soltar Y tus caderitas debes estar Bien apretadita así sin nublar Ayer, ayer baile contigo Miré que yo, que yo había sido Tu primer novio que habías tenido Fue suerte que yo había querido Música 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 Por la maldita pobreza Unos se van de braceros Música Música Porque no encuentran trabajo Abandonan sus terrenos Se cruzan pa'l otro lado Van en busca del dinero Música Música Desde Witsuko Guerrero Salieron de madrugada Música Música Luis Pérez con su mujer La pobreza no aguantaban Que van a cruzar la línea Pedían a Dios no lograrán Música Al fin se les concedió Hasta Chicago llegaron Música Música La suerte los ayudó Pronto encontraron trabajo El dinero que ganaron A sus hijos lo mandaron Todo marchaba muy bien Ellos no tenían problemas Llegando el fin de semana A punto de borrachera Un fulano ahí presente Resumía que era una fiera Música A Luis no le pareció Lo que el fulano decía Música Pues lo retó a mano limpia Porque el miedo no tenía Porque el miedo no tenía Pero aquel individuo A Luis le quitó la vida Música Si el estaba desarmado Porque lo mató a balazos Música Pérez cayó malherido Haciendo cruz con sus brazos Aquel fulano corrió Pues le pegó dos balazos Música Pronto llegó la noticia Hasta Witsuko Guerrero Música Sus cuatro hijitos lloraban Porque no podían creerlo Que su padre estaba muerto Y se encontraba muy lejos A los quince días de muerto A los chico lo llevaron Allá en el pantón del pueblo Sus hijitos le lloraron En una cruz de madera Quedó su nombre grabado Música 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 Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso Nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Escribe en mí Te necesito Adiós Música 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 En blanco está, nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella, nadie me importaba nada Me importas tú, tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Música Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a guerreros Música Pueblos que por donde voy Encuentro amigos sinceros Hoy que chalapa y chaucingo Cambian en paso Morelos Música Brindo respetos a Iguala Cuna de nuestra bandera Música Una vez pase por Taxco Di plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de Cuellar Música Ya me paseé por Guitzuco Por Olcino y Trasmanla Música Bonito este peco a cuilco Tus pan y mayanalan Santa Teresa Santa Teresa y Río Balsas Ya no los voy a olvidar Música 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 Cuando llegué a Tlapeguala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena Los pueblos que yo más quiero Los pueblos que yo más quiero Música Yo me amarré a una morena De pelo negro y muy largo De pelo negro y muy largo Música Música Ay en placeres de loro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En ciudad alta Mira no Música Ya me voy, ya me despido Música Pero pronto volveré Música De mis pueblos de guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Música 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 Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Los seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado Música No mas a dar una vuelta Música Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Amberto sonriendo dijo Música Pa que son las metralletas Música Ya se quita del salado Rubieron 12 requinces Ahí dejaron a muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Música Pero señores de cielo Música Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas malas certeras Música La vida le arrebataron Música Ahí murieron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música Fuente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda al este Alamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Música Que hace falta en Culiacán Música Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Música Música Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio Quince mil pesos Quince mil pesos valían Música Juan Marita era aguerrido Y temido del gobierno Música Los rurales le temían Como si fuera veneno Como si fuera veneno Música Música Su madrecita Lloraba 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 y se lo decía Música Si me dieran Libre Libre a mi hijo Quince mil Quince mil pesos daría Música 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 Que llegando a aquel cerrito Yo me río De la corrida Música Ya no llores madrecita Que me estás atormentando Música Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna Y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Música Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Música 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 Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Música Música Y mi baraja Música Música Jugando Música Música Si quieren saber quien soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Música 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 Del cielo a favor Música 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 con una baraja nuevada Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Música Música De andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que Me muera No tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mi Solo la joven que adoro Se compadece De mi Me molesta, me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho Alegre La vida que vivo yo La quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quité No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz Con una cruz bien clamada ¿De qué sirve ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y recuerden que la vida Solamente una vez la tenemos Y un saludo para mi compa Zamora La vida que vivo yo No más la tengo prestada No más la tengo prestada Y el día que me la quité No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien lavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y llegamos de nuevo Beto y sus tremendos Fueron un suco guerrero Verdad de Dios que sí compita Y suelen a la tambora Y como que nos vamos Para el rancho pedregal Del ingeniero Pedro Marvá Claro que sí saludamos A los grandes amigos ganaderos De toda esta bonita región De Guerrero Para el rancho el Doradito De mi compa Rey Abarca Puro Señor Contra Para mi compa Permingo Cochea En su rancho Santiago Para mi compa Para el rancho Los Leos Y sus angelitos negros Puro Escuchapa De allá de mi compa León Marván Para el rancho La hemorragia De mi compa Félix Y para el rancho Los Dalamitos De mi compa Emilio Marchand Y sin olvidar A los grandes amigos De allá de Paso Moreno Al rancho La Carbonera De mi compa Rayo Carveras Y también Mandamos saludos Para mi compa Maciel Y su rancho El Recodo Y también Para el rancho El Mirador De allá de las coloradas Puro San Miguel De las Palmas Y sin olvidar A la asociación De charros El Huizache Y para todos mis compas De allá de los chicos También Para el rancho Los Orihuela Y como que nos vamos Al Toro de Once Por toda mi gente De Huizuco Vamos A la Plaza Monumental Trinidad Turiza Porque la fiesta Va a empezar Y chúpenle al descanito Compita Y ahora es cuando Y para mi compa El licenciado Héctor Vicario Y su rancho Aguasarca Y puro Chaucingo Verdad de Dios que sí Para el rancho El Tecorral De mi compa Jaime Mendoza Y que se oye bonito La tambora ¡Suele bonito! ¡Suscríbete! Me entregaste Todo tu cariño Depositaste Toda tu fe Me enseñaste A amar Como un niño Y te fuiste Para no volver Pero te fuiste Me entregaste Todo tu cariño Depositaste Toda tu fe Me enseñaste A amar Como un niño Pero te fuiste Para no volver Sigo recordando Todos tus besos Tus caricias Me queman la piel El cielo Alcanzamos juntos Pero te fuiste Para no volver Esta vez Estoy llorando Esta vez Me tocó perder Esta vez Me partiste El alma Me estoy muriendo Sin tu querer Esta vez Estoy llorando Esta vez Me tocó perder Esta vez Me partiste El alma Me estoy muriendo Sin tu querer Y te fuiste Para no volver Chiquita Los días Pasan muy lentos Las noches Son un tormento Y a la luna Le estoy diciendo Que te fuiste Que te fuiste Para no volver Aunque pasen años Y horas enteras Seguiré pensando Solo en tu amor Porque me dejaste Amor Con fronteras Y te fuiste Para no volver Esta vez Esta vez Estoy llorando Esta vez Me tocó perder Esta vez Me partiste El alma Me estoy muriendo Sin tu querer Esta vez Estoy llorando Esta vez Me tocó perder Esta vez Me partiste El alma Me estoy muriendo Sin tu querer Con ritmo Y so Y baile Para toda la gente El Estado de Guerrero Morelos Y Chacán Y para todo México Y la Unión Americana Bien apretadita Debes bailar Con tu sonrisita Y ese mirar Con esas manitas Que van para atrás Y tus caderitas Debes soltar Ayer, ayer Bailé contigo Miré que yo Que yo había sido Tu primer novio Que habías tenido Con suerte Que yo había querido Ay, chiquita Como las nueve Y ya, chiquita Bien apretadita Hino Y la Unión Americana Esa sonrisita y ese mirar, me vieron la forma de cautivar Y tus caderitas deben estar, bien atentaditas y sin temblar Ayer, ayer bailé contigo, diré que yo, que yo había sido Tu primer novio que habías tenido, fue suerte que yo había querido ¡Sabor! ¡Sabor! Esa sonrisita y ese mirar, me vieron la forma de cautivar Y tus caderitas deben estar, bien atentaditas y sin temblar Ayer, ayer bailé contigo, diré que yo, que yo había sido Tu primer novio que habías tenido, fue suerte que yo había querido ¡Y nos vemos! ¡Zop! 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 ¡Zop Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a guerreros Pueblos que por donde voy, encuentro amigos sinceros Hoy que en Zalapa y Chaucingo, cambiaré en paso Morelos Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Taxco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de Cuellar Ya me paseé por Huizuco Poloncino y Tazmanlan Bonito este Peco, Cuilco, Tuspan y Mayanalan Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar Y un saludo para toda mi tienda de Huizuco Y suénele compa De este Loloa pa' Narceria, yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré a una morena, de pelo negro y muy largo Ay, en placeres de Loro, nos conocimos bailando Me dijo que ella nació en Ciudad Alta Mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De mis pueblos de guerrero, yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié Un día 28 de Enero, como me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sigue una camioneta Amberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, rubieron dos R15s Ahí dejaron a muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores de Cielo Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas malas herteras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar más tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va, tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán